Uy, uy que linda, que linda chicos, Harit locura El día de hoy chico, salió Harit, el Yamik, y no estoy mal, el Yamik, dúo dinámico que desde ya no le recomiendo hacerlo Porque son cartas, bueno, este te pidió un 85 de media, una plantilla 85, no creo que valga la pena chicos Teniendo, no sé, un militado normal, que ya corre bastante, que ya es muy bueno, lo puedes vender si no te gusta Yo creo que es mejor irse por una carta así, y Harit, bueno, tiene una carta muy mediocre, por así decirlo Lo vamos a revisar, vamos a usarlo, vamos a disfrutarlo un poco, más que nada para que igual vean cómo van Las cartitas pueden dejar su like, suscribirse si les gusta el contenido chicos Bueno, vamos a probarlo un par de partidos, ya para ver qué tal van Harit que tiene un 80 alto medio de diestro, 5 de skills, 3 de pierna mala Tiene varias posiciones, incluso MC, ojo, tiene buen ritmo, un tiro horrible, tiene definición normal Pero después, bueno, poca fuerza de tiro, poco tiro lejano, tiene harto penal, sí El pase sí es bueno, tiene número elevado, le falta un poco de efecto y con postura Pero en regate me gusta lo que tiene de agilidad y regate como tal, porque ahí va a ser la de skill rápido Pero le falta balance, le falta reacción, energía no está del todo mal, no tiene ningún rago de tiro Carta muy normalita, normalita, a excepción de la de skill Bueno chicos, el Yamik, 1.93, medio medio, 2 de pierna mala, 3 de skills, 2 de skills, 3 de pierna mala mejor dicho Solamente defensa central, este sí que tiene una carta interesante porque tiene mucho ritmo y muy buena fuerza Defensivamente no es tan bueno, pero tiene muy buena fuerza entonces Y el salto también, increíble, tiene, bueno, usa barridas, puede ser interesante Son cartas que desde ya no les recomiendo chicos, no les recomiendo Pero bueno, si quieren disfrutar el juego o les interesa al menos ver cómo van Vamos a probar estas cartitas y tomaremos una conclusión al menos un poco más acertada ¡Oh Harid! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pasó hasta la cocina! ¡Ay! ¡Qué lástima chicos! ¡Uy qué linda! ¡Ah! ¡Hoy se mueve muy bien Harid! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lindo gol chicos! Lindo gol, le puse la 4 creo Pero bueno, se mueve bien, ¿eh? ¡Increíble! ¡Oh! ¡Y golaco chicos! Se demora igual un poquito en pegarle bien Me gusta porque tiene la cara hecha, ¿eh? Harid, bien ahí, locura ¡Uy! ¡Al palito! ¡Qué chico! ¡Uy! ¡Uy qué linda! ¡Qué linda chicos! Harid, locura Tiene... tiene patita larga Me gusta, divertido ¡Uy! ¡Qué rápido amigo el Yamik! Rapidísimo, ¿eh? Tiene buen físico también ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Uy! ¡Militao! ¡Locura! ¡Militao! Muy bien ahí Yamik ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué mal tiro! Bien, rapidísimo, ¿eh? Uy, casi chico El Terragona Uy, que bien llegó el Yamik ahí Bueno chicos, me dejaron buenas impresiones las cartas Aunque bueno, se nota que el Harit Bueno, Harit y el Yamik Son cartas Para el disfrute nomás, ya no se sienten top Ni mucho menos, pero chetadito Harit es rápido, ágil Tiene sus cosillas Me gustó ese gol también Ojo Uy, viene el Yamik ahí Ay, lástima Bueno, al menos metió fuerza, metió el físico Viene ahí el Yamik Uy, que bien llegó aquí Y Yamik Uy, buena zancada, chico Muy bien Uy, que bien Jesucristo estoico Ojo Ay, me la regaló el rival Bueno chicos, evidentemente No les voy a recomendar estas cartas No les voy a poner ni calificación Esta carta me pareció interesante Harit Un bodrio Ya, es interesante Se mueve bien Pero es para objetivos nomás Para nada más Pero este tipo Es interesante Lo malo es que defiende No defiende tan bien Como que no se lleva la pelota siempre Ya, es como que puede empujar Pero no pellizca la pelota ¿Me entienden? Entonces Es una carta También para objetivos También Por más que tenga mucha fuerza Y mucho Mucho ritmo Puta con un Militao Un Tomori Yo creo que te va mejor Que con un Yamik No es malo Pero como digo No se siente ese plus De tener una buena defensa Chicos Video más que nada Para disfrutar de las cartillas De los marroquíes Así que ahí está chicos